Hay que darle curso a algunos reclamitos. ¿Vos a andar con la media elástica también? Yo también, yo también. ¿Me lo recuerdo el doctor? Claro, exactamente. Bueno, a ver. ¿Qué dice la gente? Lagarto deberían llegarse a Carlos Paz para reparar la señal del canal porque se ven blanco y negro. No, ¿cómo no? No digo hoy, pero mañana capaz que nos demos una... El fin de si no. El fin de si no. El fin de nos demos una vueltita para ir a arreglar. Ya le decimos a los técnicos. Lagarto, en una escuela de barrio Patricio se produjo una fuga de gas y nadie quiere hacer nada. Es una vergüenza que no piensen en nuestros niños. Muy bien. A ver. Lagarto, hay un inconveniente muy grande con los colectivos que estacionan donde quieren cuando terminan los recorridos en los barrios. Vengan a controlar. Claro, ponenlo en cualquier lado los muchachos. Bueno, a ver, seguimos. Lagarto, por favor, lléguense a Julio Arboleda, esquina Germán Verdiales porque es un desastre cómo se encuentran las calles de ese sector de la ciudad. Hace años que pedimos a fondo. Bueno, hace falta un poquito de... Ahí está. Asfalto, asfalto, asfalto. Bueno, seguimos. Martín. Lagarto, deberían comentar sobre las dos bocas de cloacas abiertas que vierten líquidos cloacales en la zona del Puente Santa Fe. Aprovechan los días de lluvia para mezclar con el agua que corre por la calle. Es una vergüenza. Bueno, seguimos nomás. A ver. Lagarto, ¿cuándo van a mejorar la frecuencia en el colectivo? Soy de Ciudad Mi Esperanza y ya no sé a quién pedirle respuestas. Bueno, hacemos el reclamo junto con ellos. Lagarto, deberían investigar lo que ocurre en los baños de la vieja terminal porque si no tenés dinero no se puede entrar. ¿No son públicos? Bueno, son públicos y seguramente debe haber a voluntad. ¿Qué voluntario? Debiera ser a voluntad una ayuda para la persona que está allí atendiendo. Bueno. Lagarto, el sábado fui testigo de un robo frente a un hospital de calle Roma de General Paz y me tuvieron muchísimo tiempo para hacer la denuncia. Bueno, vamos a ver si lo aceleramos. Lagarto, quisiera que refuercen los controles en el Parque Sarmiento porque hay motos y autos que corren picadas. ¿Están esperando una tragedia? Viene hace años. Hay que controlar, hay que controlar. Lagarto, estamos cansados de los robos en Villa Belgrano. Los patrulleros están ausentes. Por favor, una solución. Bueno, hacemos el reclamo. Acá está este pizarro de reclamos. A ver. Lagarto, perdí un documento de identidad a nombre de Kevin Daniel López en frente del Colegio de Villa Adela. Por favor, si alguien lo encontró, comunicarse al 351-208-0030. Bueno, dame uno más y seguimos. Dale, Lagarto, en Villa Allende, Barrio de las Polinesias, si no pagás la inscripción, no te anotan a los hijos en el colegio. No, no puede ser. Si el colegio es público, no puede ser. Además, ese es un barrio que hay que asistir a la gente ahí. Hay que asistir mucho a la gente. Si no, no puede ser. De ninguna manera debe tener costo la educación ahí.